La que paga a ganar La que paga a ganar La que paga a ganar Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Bienvenidos al sorteo número 3839 de la fantástica sorteo autorizado produce suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo, ellos son Carlos Jaraba de Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 3041 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Juega los de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta se aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 7 En la segunda balota tenemos el número 2 En la tercera balota tenemos el número 1 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4 72 14 es el número ganador del sorteo de hoy 4 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde el Peñón en el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche La Fantástica la que pueda ganar Feliz noche